Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Y como hice en el título del video, hace meses que no entro al juego. Bueno, de hecho ha pasado hace un mes, más o menos, hace un mes que no entro al juego de Arrakeo. Pero lo que pasa es que, como creo que hoy o ayer creo que ya se inició una nueva, o sea, una nueva, ay, que me olvidé ya, un nuevo evento, un nuevo evento. Pues, quise entrarlo para ver qué tal, y no me dejaba entrar, no me dejaba entrar. Me salía, este, al momento de cargar, me salía un error en el cuadro al momento de cargar, porque creo que siempre se actualizaba en cada evento. Pero me salía cargando y cargando, así como pueden ver, cargando y cargando, y nunca dejaba de cargar. Y, 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 entonces, pues, en este video, este, lo que voy a hacer es descargar de nuevo el juego. Y, de pasada, también, enseñarles, quizás hay muchos usuarios que aún están empezando con este, pues, enseñarles, ¿no? Este de aquí es el icono del, del Arrakeon Steam, no es del, del Arrakeon Latino, ya, así que del Arrakeon Steam nada más. Tampoco no entro hace tiempito ya al Arrakeon Steam. De hecho, por ahí me ha entrado ciertas cositas del Arrakeon Steam que, pues, ya les estaré hablando sobre esto en un nuevo video que se hace mañana o pasado. Bien, entonces, pues, simplemente, eh, si queremos descargar el Arrakeon Latino, tenemos que ir a su página oficial, ¿no? Ponen, arrakeonsoftmix.com, como pueden ver aquí, y si van a la, a la opción descarga, pues, aquí está, ¿no? El juego lo puede descargar de estas tres opciones, ¿no? Lo normalito, yo lo descargo de aquí. Y también, pues, si vas a descargarte el juego por primera vez, eh, te recomiendo que también te descargues el Directs, ya que son, este, archivos necesarios para que te corra bien, sin problemas, ¿no? Pero si ya tienes el Directs, ya no importa. Entonces, una vez que le hayas descargado el juego, te vas a tu, a tu descarga, ¿ya? Pero antes voy a, voy a borrar el juego en sí, ¿por qué? Yo lo tenía en el juego, ni siquiera lo tenía instalado, ni siquiera lo tenía instalado, porque si lo tuviera instalado, el juego me saldría aquí, ¿no? Me saldría, me de esto, desde Steam, me saldría acá, racking solamente, eh, por decir que lo he instalado, no. Entonces, no sé cuál fue el problema, la verdad, pero es que me saldría así cargando, cargando en el arrago, entonces, pues. Entonces, esta carpeta viene descarguneada, lo borramos, ¿ya? Entonces, ya no tengo Rackion, no tengo Rackion, hemos descargado el Rackion y, pues, ahora, eh, aquí en descarga está el Rackion. Me he dado cuenta que pesa 1.8 GB, siempre pesaba 1.4, 1.5, ahora pesa 1.8, no sé si hay hasta el sesión o algo, quizás se cambia de algo. La verdad es que no entro hace un mes sin noticias del Rackion, hace un mes, amigos. Y, pues, nada, entonces voy a instalarlo de una vez. También decirles, siento mucho no haber subido videos, estas dos últimas semanas tuve problemas con internet y, pues, no, no había internet. Y, solamente estaba jugando el Call of Duty, el Call of Duty Mobile, no estaba iniciando mucho en mi teléfono, y pues, nada, ¿no? Ahora, a ver, vamos a iniciar con la instalación del juego. Creo que lo que está haciendo ahorita es extraer el archivo, no está instalando. Está extrayendo el archivo. Sí, 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 eso es lo que está haciendo ahora. Esperen, esperen, esperen. ¿Me he de poner el Star Wars y el IPC? Ah, claro, claro, pues no, hubiese puesto extraer el archivo que tanto. Bueno, bueno, falta poquito ya para que termine de extraerse. Y, pues, ahora sí, de frente me sale la instalación, ¿no? Eh, más fácil me hubiese salido si yo hubiese hecho primero, si yo hubiera hecho extraer ficheros y, pues, los hubiese extraído ahí, ¿no? Incluso, si ahorita le pongo abrir con Winrar, eh, me salen, me salen carpetas, que, pues, no sé, ¿no? Bueno, pero el detalle está que lo podemos extraer antes de comenzar la instalación. Pero, bueno, ya lo hice así de esta forma. Entonces le damos solamente siguiente, siguiente. Dice, ya existe, ¿qué, qué? ¿En serio? Pero si acabo de borrarlo. Ah, ok, ok, que es solamente los, los archivos, ¿no? Los archivos que, que vimos ahí. Bueno, entonces le doy sí, ¿no? Porque, aún el juego no está. No sé lo que dice, amigos, no sé lo que dice ahorita, pero supongo que así es la instalación, ¿no? Es la instalación para que el juego esté limpio. Bueno, como sea, ustedes, este, si ven este video por primera vez, si quieren jugar este juego y no lo tienen, y lo, y lo piensan hacer, pues, hagan, hagan lo mismo que yo. Hagan los mismos pasos que yo hice y, pues, nada, ¿no? Y, 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 pues, ya está, ya está. Si tenemos aquí el radio, simplemente le damos, este, doble clic y esperamos que cargue, ¿no? Normalmente, como les dije, así me parecía, o sea, cargaba y cargaba y cargaba y cargaba y nunca dejaba de cargar. Entonces, ahora espero que cargue, pero si se quede, a ver, ok. Pasó una estimada del mismo. Espero que no me dé el mismo problema, porque no, no sé qué raro que pasa con el juego. Está bien que no entre, pero no quiere decir que, que, que no quiera jugarlo, ¿no? Ahora, creo que desde aquí pasa porque, eh, como instalamos, como instalamos por primera vez, tiene que cargar los archivos y toda la cosa, ¿no? Los parches y toda la cosa. Bueno, bueno, ya va a terminar la, la carga. Ya está al 99%, se tomó unos 5 minutos más o menos para que termine de cargar todo esto. Y pues ya, ya. Ahora sí ya está, como vieron. Ok, entonces voy a poner mi cuenta. No sé si hoy, 15 o ayer. No sé, pero en estos días fue que se inició el nuevo evento. La verdad, chicos. El Rackion lo he dejado guardado, se podría decir así. No, no, no es que, no es que ya no quiera jugar. No, no, no. El juego aún todavía está ahí para jugarlo de vez en cuando. Solo le viene guardado. Inclusive, de hecho, mañana y pasá voy a hacer dos videos. Pero hablando sobre el Rackion Steam, son, creo que son puntos importantes que tengo que mencionarlas. Y pues nada, ¿no? Ahora, en este video lo que estoy haciendo es, este, instalando el Rackion Latino como si se pase por primera vez. Y de pasada también, pues, si es que se puede, voy a repasarles un poquito sobre este nuevo evento. Y en estos próximos días ya estaré jugándolo, estaré jugándolo a una que otra partidita. Pues vamos, vamos, carga de una vez, carga de una vez. Bien. Ahora sí me cargo, ¿eh? No sé si este problema está pasando con muchos de ustedes o solamente conmigo porque el juego no lo tenía instalado, solo lo tenía copiado en una carpeta. Ok, ok. Hay un nuevo evento, ¿no? Dice juntos con Rackion. Ya, pero antes vamos a... Lo que hemos hecho es cambiar la configuración, ¿no? A lo más alto que se puede y, pues, bajar la música y el volumen de los escritos también, ¿no? El volumen de los efectos. Y ya, pues, nada, aquí tenemos al típico barrecito, ¿no? El personaje, todo blanquito y elegante. Y a ver, vamos a ver el evento de hoy, ¿no? Estos son los puntos de donde, ¿no? El evento de este mes, a ver, tenemos... Eventos juntos de Rackion. Ah, empezó el 13 de mayo, o sea, hace dos días ya. Juntos con Rackion. A ver, ¿qué tenemos? Eventos principiantes. Recolección de letras. Grit Family Day. Combo de criaturas. Ah, un asco, ¿eh? Un asco, un asco, un asco, un asco, un asco. Solo los... Solo los hijos, nietos, bisnietos, primos, y lo que sea. De los ministros. Como se dice, pues, van a poder tener estas crías, ¿no? Uno, aunque pudiera, ni loco, no... En estos tiempos ya... Conseguir estas crías... No, no, no. Mejor que te dé el corona, ¿no? Es que por la curación. Y los premios que te dan, pues, también son basura. Muchos eventos alusivos a que te recae el cash, ¿no? Hay eventos de kill, eventos de muertes, y pues... No está tan buena, ¿no? Creo que, a ver, no, no, no hay nada bueno, no hay nada bueno. Acá, acá otra cosa de cash. Eventos 9, usuarios nuevos y retornados. Eventos 10, conexión de los haya, esa es la conexión de barra, las cartitas esas que se van a llenar más rápida. Barra de conexión encendida, pues, digamos, nivel 11, que es 315, que... No, no hay nada, no hay nada bueno. Nada bueno. Eh... Conexión diaria. Ah, ok, conexión diaria. ¿Qué te dan? A ver, a partir del 13 al 19, pues, te dan las alitas para volar. Y... ¿Qué más? Nada más. A partir del 20 al 3 de junio te dan, este... Ah, para... Esa es random S, para que te vean comitas en esa. Y el 4 de junio hasta el 10 de junio, que supongo que es el último del evento, te dan eventitos. Ah, ok. Estos son creo que sí que es para que hagas las mazmorras, si no me equivoco. Y luego está el evento Master Aprendiz, que ya se conoce, pues, no, no hay nada más. Las actualizaciones... No hay nada de nada. Y pues aquí estamos... Sobreviviendo con la cuenta. Con nuestra puntita, pues sí, nos dan las alitas estas. A ver... Y pues aquí tenemos, ¿no? Al gran chef, que, pues... Poco a poco ya está oxidándose en el mundo del Rackian. ¿Qué más tenemos? A ver... Eh... Hay... Estas crías que... No sé si su stock principal es 50, pero creo que Nail la está comprando. Bien ahí. Es igual esto. Igual, mira, Nail la está comprando, ¿eh? Ah, pues, Nail la está comprando, obviamente, porque ya son a las 00 horas. No sé si... Que LOL. Pero seguramente alguien la les ha comprado, no sé. Bueno. Bueno, no hay nada interesante en este evento. Todo sigue igual. No... No veo quizás un set nuevo. No lo sé. Es casi un mes y un típico más que no entra al juego. No creo que haya cambiado en el último momento de tiempo, así que, pues... No, no es tan... No es tan misterioso, ¿no? Pero al menos... Ya saben cómo descargar el juego. Si es que... Les presento el mismo problema que a mí. Y, pues, nada, ¿no? Nos vemos hasta... El siguiente video, el día de mañana, que voy a estar hablando sobre Racken Steam. Chao, chao, amigos. Chao, chao, chao.